Hola, soy López Mosqueira. En nuestra clínica trabajamos de forma personalizada con cada paciente. Nos enfocamos en el ámbito de la neurocirugía, neurología y cirugía cardiovascular. Nos enfocamos tanto en el paciente como en su enfermedad, tratándolo de una forma integral. La cercanía, el apoyo a la familia y también el buen trato médico son los pilares que se basan en nuestra práctica en la medicina.